Y Galilea Montijo queda embarazada de Reina mientras estaba con el cirujano Jorge Crapo. A través del programa Chisme No Like, aseguraron que la conductora se encontraba en una relación cuando estaba embarazada de otro hombre. A ella la señalaron de haberle puesto el cuerno a su entonces pareja. El conductor argentino Javier Seriani fue el encargado de platicarnos este gran chisme. Él mencionó que Galilea Montijo se encontraba embarazada de Fernando Reina, su actual esposo, cuando todavía andaba con el doctor, Jorge Krasovsky. Galilea y el doctor tuvieron una relación muy larga, pero las cosas al final no habían resultado muy bien. Y para salirse de este señor cirujano, le armó un escándalo de la nada que el cirujano dice, ¿pero qué le pasa? El conductor de Chisme No Like también agregó que durante esa relación, Galilea Montijo se aprovechó del cirujano. Se hizo un arreglito aquí, otro por acá, otro por acuyá. Y ya que ella se sentía a gusto con su pechonalidad y todo su cuerpo, decidió botarlo. Pero antes de esto, cuando todavía andaban, ella le puso el cuerno con Fernando Reina. Galilea Montijo y el famoso cirujano plástico tuvieron una relación de aproximadamente cuatro años. Era una relación que se veía estable, hasta planes de boda tenían. Fernando Reina lo sabía. Y aún así, Gali decide quedarse embarazada de él. Al parecer Galilea pensaba que Fernando Reina tendría muchísimo dinero, que sería millonario. Pero hasta la fecha, él no lo es. Que ella pensaba que iba a ser millonario y nunca lo fue. Ahí se metió un fiasco. El famoso programa de YouTube también mencionó que Galilea, de alguna forma u otra, tenía que terminar con este cirujano. Por lo que le empezó a inventar una sarta de excusas, sacándole cada contratiempo, que hasta el propio Jorge se sacaba de onda. Seriani añadió que Galilea buscó a ser la esposa de Reina por todas las formas. Ya que pensaba se convertiría en millonario por estar tan adentrado en el mundo de la política. Sin embargo, las cosas no sucedieron como Gali pensaba. Le hizo brujería y todo para tenerlo y este hombre nunca fue gobernador ni nunca fue nada. Ya por este momento, Javier Seriani le dijo directamente a Galilea que hablaron de esta situación debido a que las cuentas no le salían. Entre una relación sentimental y la otra, los tiempos no cuadraban. Pero esto por supuesto que todavía no termina. Javier Seriani y Elizabeth Stein se fueron mucho más allá. Ellos contaron que en varias ocasiones Galilea Montijo ha sido muy, muy cariñosa. Con diferentes compañeras que han asistido al programa hoy. Con lo que dieron a entender que estaban medio insinuando algo. En estos momentos Galilea se encuentra ausente del programa hoy. Debido a que lamentablemente por segunda ocasión, ella y su hijo, Mateo Reina Montijo, se contagiaron del padecimiento mundial. La propia Galilea platicó a través del matutino. Que en esta ocasión, otra vez la está pasando muy mal. Pero sí agradeció que esta vez no tiene fuertes malestares de cabeza. A lo largo de sus años, Galilea ha tenido muchas relaciones. Cuatro de ellas estuvieron a punto de llegar al altar. De hecho, a través de una entrevista, Galilea aseguró que muchos aseguraban. Que su relación con Fernando únicamente duraría tres días. A pesar de todos los pronósticos, ellos ya llevan más de una década juntos. Y es en este momento que las cuentas de plano no cuadran. Galilea cuenta que a los tres meses de relación, ella ya estaba planeando casarse. Y en tan solo tres meses más, a los seis meses, ella ya estaba embarazada, planeando la boda. El primer anillo se lo entregaron a Galilea Montijo en el año 2000. El venezolano Roger Torres le pidió que se casara con ella. Pero fue durante la planeación de la boda, que Galilea tuvo una señal y lo canceló todo. El segundo anillo llega cuando Galilea tiene una relación con el futbolista Cuauhtémoc Blanco. Esto sucedió en el 2003. Pero debido a que supuestamente le pusieron el cuerno a ella, el bodorrio nunca se concretó. El tercer anillo se lo dio el cubano, Gilberto Sobrero. Y el cuarto, no menos importante, es el que le dio el doctor, Jorge Krasovsky. Y al final ya sabemos cómo terminó esa historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.